Hola, soy Mariano Claudio y estos son testimonios reales. Hola, soy Franklin Mancía, salvadoreño, vivo en el área por los últimos 25 años. Tengo mi casa, estuve a punto de perderla porque se me hacía bien difícil hacer los pagos. Yo tenía una deuda de alrededor de 720 mil dólares, por las cuales pagaba una mensualidad de 6.300 dólares mensuales. Ellos me han ayudado a que ese préstamo se me haya rebajado a 443 mil dólares. Hoy mis mensualidades van a estar de 3,750 dólares. Es algo increíble, estoy feliz gracias a los abogados. Soy el abogado Lawrence Tucker. Soy Mariano Claudio, director de Paralegales. Mantenga su hogar sin perder su dignidad.